Corillo, como les dije Esto está pasando Episodio 1, que hable la cultura Para este episodio Tuve una conversación bastante chévere Lo único que podía hacer Era reírme Porque la historia Como la cuenta El pana La hace tan jocosa Uno se ríe, pero estuvo bien entretenida Un contenido exagerado Estoy hablando, claro, de la entrevista del gran Chantelli Rapero Compositor Ahora mismo no está activo, pero rapero, compositor Apareció en Flor de la discoteca DJ Nelson Uno de los productores más grandes en el género urbano Y hablamos sobre todo eso También hablamos sobre su tiempo Trabajando en Food Locker Trabajando en las diferentes tiendas de Nike Y también hablamos Un poquito de De su punto sobre la cultura En Puerto Rico Estuvo bastante chévere La conversación que tuve con él Y Como sabía que iba a ser buen contenido Por eso lo quería tener Para este primer episodio Entonces espero que se los disfruten Antes de pasar a él Quiero disculparme Corillo Tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas A nivel de audio A nivel de video Pero con todo y eso Se puede ver y se puede escuchar O sea, normal Pero quería hacer esa aclaración Ya para los próximos episodios Pues estamos un poquito mejor Pero Como quiera la estoy zumbando Esta entrevista Porque Quedó buena O sea, quedó bien chévere Chantelli Super a fuego Quiero agradecerle Verdad De nuevo Por darme la oportunidad De entrevistarlo De sentarme a hablar con él Y de que Fue el primer episodio De esto que se va a llamar Que habló de la cultura Pero Como dije en el prólogo Para Verdad No perder costumbre No perder tradición Vamos para la entrevista Pero antes de Tira el intro ¿Qué está pasando Corillo? Quiero darle las bienvenidas Al primer episodio De este podcast Que se va a llamar Que hable la cultura Yo soy Gabo García Esto lo estás viendo en YouTube O lo estás escuchando En formato podcast Como les dije Este es el primer episodio Y estoy bien emocionado Por el invitado Que tengo hoy Porque es una persona Que Como que todo el mundo Sabe de él Pero a la misma vez Yo no pude encontrar Información de él Y por eso fue que Me salió a hacer este podcast Y empezar con él Porque pienso que va Nos puede aportar mucho A este tema de la cultura De las cosas que queremos hablar ¿Verdad? En este podcast Que por nombre tiene Que hable la cultura La persona que vamos a estar Entrevistando hoy Es una persona Que es cantante Se puede decir que Que es rapero Vamos a hablar de su historia Respecto a eso Alguien me dijo por ahí Que también fue empleado De Nike ¿Verdad? Y vamos a hablar un poquito De la cultura Que él piensa ¿Verdad? En qué estado está la cultura En Puerto Rico Y estoy hablando Del gran Chanteri Ey, ya tú sabes Gabo Ya tú sabes Introduciendo aquí El primer podcast Tuyo Estamos ready Chanteri reportándose Para todos los seguidores De Gabo De verdad Estamos activos Orgullosos de estar aquí Papo Primer invitado Hombre 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 Espera Quería Quería que fuera El primer invitado Por esto mismo Porque sé que no le tienes miedo A hablar frente a una cámara Y que íbamos a poder Tener una conversación chévere Porque uno dice entrevista Pero realmente Es como una conversación Entre panas ¿Entiendes? Exacto Sí So yo De verdad que sí He visto tus cosas Me gusta Me gusta lo que estás haciendo Y que pues Estás empezando Como quien dice Pues de cero Abarcando Lo de las tenis Te vi Que te Te conocí Por Por John De en la casa Ah sí Sí Chorau Chorau De en la casa Yo papi Te queremos Entonces Sí mano Yo llevo En verdad Yo llevo metiéndole a YouTube Como en Ya como Cuatro años Pero realmente No fue hasta El 2020 Donde le metí Full blast Y ahí fue que Podía hacer conexiones Con un par de gente Me estoy como que viendo Más las redes sociales Mano Porque en el 2020 Tuvimos un poquito Más de consistencia Porque estaba aquí Encerrado Entonces Lo que tenía que hacer Era para crear contenido ¿Me entiendes? Mano Cuando te introduje Dije Cantante Raperos Yo no sé Si No sé si Eso está bien Yo tengo una historia Que contarte Está bien Está bien Está bien Doctor Ahora mismo Actualmente No estoy cantando Siempre lo mantengo Escribiendo Y grabándolo En el celular Y tengo muchas 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 ideas Ahí para algún día Esto Pero lo digo Pero lo digo Por eso mismo Yo tengo una historia Bien Que nos conecta En Tubayo Tú tienes Que tú eras Artista De La Guanábana Exacto Cuando yo era Chamaquito Tengo 27 años ¿Qué pasa? La Guanábana Son un poquito Más para atrás De lo que se supone Que yo estuviese Escuchando Pero como mi hermano Es mayor Y mi hermano Ha escuchado Esa música Yo escuchaba La Guanábana Yo escuchaba Todo lo que fue Lo underground Yo lo escuché Bastante Incluso El CD Que tú saliste Que vamos a hablar Que fue Flow la discoteca Ese disco Yo lo tuve ¿Me entiendes? Como que yo Paso por todo eso Y yo tengo La hermana De una amistad Que estudió Conmigo En high school Bueno Para ese momento No sé Si siguen O todavía Era novia O esposa De Joelito Ok Ok Si una Y yo conocí No sé ¿De cuándo? Si no Joel Joel Te queremos Te quiero Y yo me acuerdo Que yo En un cumpleaños De esa gente Yo lo llegué a conocer Y super nice Joelito Super nice Si no no De verdad Tremendas personas Ahora mismo ellos Ahora ellos están El grupo ahora mismo No existe Este Joelito Está en Puerto Rico Entiendo que tiene Un negocio Y está bregando con él En Georgie Pues está en los caminos Del señor Está retirado Completamente de las redes No sé Él hace como Como tres meses Y ya no sé Pero está Metido en la iglesia Y está en Estados Unidos También La última vez Que los vi Estuve una Estuve con ellos En una iglesia Que me pidió Un culto Que vino a Puerto Rico Y estuvimos con ellos Allí de verdad Super chévere Mis hermanos Como tú dices Que tienes Como te digo Que tú sigues el reggaetón Mira yo tengo 35 años Ok Tengo 35 Te parezco de más Pero Tengo 35 La barba La barba La barba Canosa Esta Pero Te has hecho Sí mira Vengo siguiendo El rap Y el reggaetón Desde Desde los inicios Como quien dice Porque Mi mamá Mi mamá Me Me regaló El Cassette De Wizz De Wizz Y Ella Ya tú sabes Mucha gente dice Ay que si lo que tú Escuchas Que si eso Este Te hace Una persona mala Que si tú Oles mal O lo que No De verdad La crianza La tiene en tus padres Porque yo escuchaba Toda esa música Y gracias a Dios Mira Hasta el día de hoy Yo no me metío Droga Mi hermano Sí sí No hay como Yo mismo Pues que cantaba Con la marabona Eso fue eso como En el 2000 2003 Que fue que salió Empecé para grabar Para el disco Flora Discoteca Ok Pero antes de eso Pues yo vine cantando Me di cuenta Como a los 12 años Como a los 12 años Que Que yo Yo rimaba Y yo me quedé Sí yo Yo escribí Como que rimaba Y decía Ya le empecé a escribir Poemas Y De momento Escribimos una canción Para un pano nosotros Como si fuera una tiradera Así Ajá Y Y empezamos a grabar A escribirla Hice un tema Con un pana mío Para ese tiempo Corillo Tuvimos un pequeño Problema técnico Ya estamos de vuelta Me estabas contando Ok Yo te estaba Estaba intentando contarte Que Después que me dijiste Lo de Que no importa La música que tu escuches Que como que Tu no has consumido droga Ni fuiste delincuente Ni nada de eso Ni nada de vuelta Que yo también Me puse como ejemplo Porque yo estaba Escuchando la música Que escuchaba mi hermana Que era mayor Desde bien chamaquito Y yo A ver normal Tengo mi educación Pero en la universidad Trabajo en lo que estudié Exacto Exacto Sí mano Y de verdad Somos unas personas De bien Yo me considero Una persona De bien De familia Y como que Mira Y para hacerte Pues la historia bien Mi papá era militar Ok Y mi mamá Trabajadora social Y pues A mi me da con esto De entrar al reggaetón Yo escuchaba reggaetón Desde Dinoi Este Di Ayeri Sí Me estabas diciendo Que tu mamá Te regaló el cassette De Wizz O'G Y me regaló El disco de Wizz O'G El cassette de Wizz O'G El que salió Me levantó los domingos Que Y entonces Pues De verdad Me encantaba Yo digo Que Toda la música Ahora mismo que existe El reggaetón A mi Como que me quita el estrés Yo escucho un beat de reggaetón Un Un tempo de reggaetón Ok Y a mi me Posta el molesto Y tranquilo Me pongo tranquilo Aunque me digan Ya Esto está loco No pero me relaja Y encontré como que Cuando Vamos a suponer Estaba solo Escuchaba toda esa música Me ponía frente al espejo Con mi hermano A A invitarlos a ellos Dinoi 5 Sí En Da Cruz Los de Da Cruz Y papi De verdad Que Súper duro Y casualmente Donde yo me crío Es en Villas de Loíza Que es en el pueblo de Canoban Aquí en Puerto Rico Que hubo una urbanización Villas de Loíza Y pues Da la casualidad Que mis vecinos Eran Charlie y Felito De Point Break Ok Entonces Se pasaban Ok Era Charlie y Felito Para hacer el cuento Largo corto Charlie y Felito Era uno de los Reggaetoneros De los 90 Que estaban Súper pegados Point Breaker Point Breaker Que tenían guerra Con estos lititos Pues se pasaban Point Breaker Allí La Guanabara Está mención De allí De Villas de Loíza No No conocía A la Guanabara Para ese tiempo Conocí a Charlie y Felito Pero Ahorita Ahorita encontré Tengo un poster Ahí De la sentencia Y de buen breaker Que lo estaba buscando En el baúl Ahí chequeando Pues entonces Ya Mira Yo conozco A la Guanabara Como a eso Ya te Yo estaba como En sexto grado Séptimo grado Y había salido Dino Y entonces Regulo Porque Yo no escuchaba De chamaquitos De chamaquitos Desde Ellos me llevan Como siete años Me llevan ellos Y yo tenía Sí Estaba en Doce años Ajá Estaba en sexto Séptimo grado Tenía que estar por ahí Como once Doce años Como doce años Y pero yo Es que ya no sabía De eso Ya como para Para más o menos Como Es que yo diría Como de quinto Quinto grado Para antes Que se escuchaba Todo eso Yo estudiaba En un colegio Y papi No había break Y en todos lados Yo viví la era De que Si te escuchaban En el carro Escuchando eso Te quitaban el cassette Te volteaban Y entonces Regulo Que yo lo escuchaba En casa Y hacían los videos Ahí en la cancha Vía de Loíza Al lado Más abajo De mi casa Estaban a la radio Ok Pero en que En que momento Tú dices Yo quiero rapiar Mira en el momento ese Que yo digo Que quiero rapiar Más o menos Fue Como a los Trece años Que te dije ahorita Que Me puse como que Yo rimaba Y decía Yo rimo Me sale alto fácil Puedo rimar y rimar Sin yo saber Nada de lo de la música Exacto Y hago una canción Con un pana mío Y Tiraera de un vacilón Y rimaba todo bien chévere Después me pongo Escribir poema Y los poemas Pues Rimaban bien chévere Y Hago mi primera canción Con otro chamaco Que era vecino mío Y la grabamos En un estudio Me grabó primero Digo El primero que me grabó A mí Fue Yacyt Metálico Que ahora mismo Él trabaja con Zion y Lennox Yacyt El de los metálicos Lo he escuchado Pues Yacyt Es un productor musical Que hace unos ritmos Bien duros Y pues Él fue el primero Que me grabó En su casa En Carolina Eso mismo Yo te iba a preguntar Porque ¿Para qué tiempo Estamos hablando? Esto tiene que ser El principio De los 2000 En las fechas mías En las fechas Yo soy bien malo Pero Si no me equivoco Sí, porque Yo me dejo llevar Pro Salido El 2004 Esto tiene que ser Más o menos El 2002 Como más o menos Al principio De los 2000 De los 90 Más o menos 2002 Por ahí ¿Qué tan fácil era ¿Qué tan fácil era Tú Al principio del 2000 Tú ir a un estudio Y grabar? ¿Me entiendes? Como que Papi Ningún No era fácil Tú tenías que pagar Para ir a los estudios Y grabar Y para tú salir En un disco Pues te cuento ahorita Cómo fue que pude salir En un disco Porque es que Dachón Papi No había break Tú tenías que Ir a un estudio Y te coñan Yo vi Cuando productores grandes Cogían los sidios Y así Y los tiraban Para el lado Y no los escuchaban De gente que le daban Los días Y está brutal Ahora mismo Cualquier persona Se pega Pero antes O tenías que meterle duro Tenías que meterle Y que alguien Te escuchara Y te diera la oportunidad O conocer a alguien O conocer a alguien Pero es que tenías Que meterle Porque si no No ibas a salir Exacto Tenías que meterle Y punto Punto Y conocer a alguien Que te ayudara Pero antes de Cuando yo vine Grabe con Yassi Como estaba diciéndote Hice una canción Que en verdad Estaba bien mala Y yo se le enseñé Se le enseñamos Fuimos hasta Andeluni Con esa canción Andeluni Y Luni nos pichó Porque estaba bien mala Grabo con un pana mío Esa era mi segunda canción Grabe con un pana mío Me hizo como que un dúo Y Fuimos al estudio de Luni También Tampoco A Carile Nos llevó una amiga De nosotros Y como que Nos escuchó Nelly Pude grabar allí En el estudio de Luni Cuando estaba en Country Club Todavía existe allí Que es el de Country Club Pude grabar Nelly nos grabó Porque Luni nos tiró Para allá con de Nelly Que estaba empezando Es la misma secreta Era este Bueno Checate los muchachos ahí Y nos hicimos pana De Nelly Y seguimos conociendo gente Pero No Yo sé Yo no me rendí Yo estaba por ese tiempo En la Universidad del Este Ok Estudiaba en la Universidad del Este Y Todo el mundo me decía Papi tú le metes Tú le metes Y yo sigo escribiendo Y grabando Escribiendo y grabando En una grabadorita Que yo tenía de caseta No grabando en el estudio Sí Como referencia Como quien dice Exacto Referencia Grabo otro tema Y lo grabé Con un pana mío Que en paz descanse Que ese fue después Que me ayudó En muchas cosas más Tokio Era mi hermano también Y Grabo con él Y con ese tema Conozco a Georgie De pica Porque Yo lo dije En una entrevista Que hice con un pana mío Georgie Guanabara Yo no lo soportaba Antes Porque es que tenía Papi Papi Tenía un piquete Era un piquetú Y un flow Papi con las gafas Y todo Piquetú Pero cuando lo conocí De verdad Después del tiempo Porque fue uno Cada vez madura Claro Lo conocí Papi hermano Súper duro De verdad Una amistad Y me ayudó Súper bastante Voy allá A donde A A una audición Que había En Solo Ondel No sé si tú te acuerdas De Solo Ondel El programa De Jackie Fontan Jackie Fontan No perdón De Jackie Mejía Y Darwin Darwin ¿No has escuchado Los discos de Darwin Music? Tampoco Ok Son unos discos Bien viejos Que también Eran varios artist Eran varios artist Entonces había un canal De televisión Que es el canal 30 Eso me acuerdo Tú salías en el canal 30 Era el canal 30 Exacto Estaba Top Rap Top Rap Video Que era el Sexy Boy Papi que tú llamabas ahí Veías los mensajes Abajados Y había muchos nuevos talentos Le daban la oportunidad A los nuevos talentos A que fueran a A esos programas A ver si tú le metías A poner tu número de teléfono A ver si un productor Te llamaba Pues yo fui con un pana mío Y cantamos la canción Ese día El juez Si no me equivoco Fue Wisin Wisin Y maestro Wisin estaba ese día Este Estrenando la canción Del Gistro Amarillo Ok Que la cantó En ese programa Ya ok Ese día salió Eso fue el estreno De la canción Porque él la cantó En Solo Under Y yo canté ahí En Solo Under Cantamos la canción Quebre Todo el mundo Ya no le metieron Este y lo otro Wisin nos aconsejó Nos dijo que nos soltaron Un poquito más Vuelven y me llaman De Solo Under Como tres semanas después Para ver si yo podía ir Pero el chamaco Que yo cantaba Pues ya no estaba cantando Con él Y fui Y yo dije Mira yo fui Solo Ya lo proseguí Bien rápido Si Pasaron un par de cosas Estaba por un lado Estaba por otro Ok 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 Y fuiste solo Y nada más Todavía Y fui solo Y yo papi Yo estaba bien cagado En verdad Estaba bien Bien asustado Y me llevé un corillo Para mío Que siempre estuvieron Conmigo en la universidad Apoyándome Ok Y Boricando Esa vez estaba Yo creo que era maestro El rapero maestro El que estaba O alguien No me acuerdo Y canté solo Pero antes de ello eso Ya yo conocía A Georgie Guanaba Ok Y Georgie pues me pichaba Pues había mudado exactamente Una casa entre medio de la mía Llevaba poquito tiempo Viviendo ahí Entonces Georgie le decía Mira yo quiero cantar Yo quiero cantar Papi tengo este Y me decía Ah yo sí Baby chava Pues nada Le digo Le digo esa noche Digo mira Georgie Voy a salir en Solo Under Voy a salir en Solo Under Para que lo vea A ver si te gusta Porque en verdad No sé A ver qué tú piensas de mí Salgo en Solo Under Chévere Un palo Al otro día pues Me dice Mira papi Ven acá Porque a mí me dicen Willy Y me dice Papi ve acá Oye me gustó lo que hiciste Está bueno Te voy a unas pistas ahí Así me dijo Te voy a unas pistas Las pistas eran de Nelly Te voy a unas pistas Para que escribas algo Para ver si te puedo meter A algún disco Y grabarte No sé En serio Papi me dio las pistas Ese día A los dos días Yo tenía tres canciones Oye Ok Me lo pregunta Ya la Guanábanas Aquí eran las Guanábanas O sea Las Guanábanas Estaban exactamente Este Súper pegada Ya estaba con Con la canción esa De Bien Bella Que es la bien pegada Otra que es más flow Del día que se le dio más flow El disco más flow Ya estaban Mundialmente locos Ya habían Corrido Hacia el mundo entero Porque mucha gente No lo sabe Ellos corrieron En el mundo entero Mucho antes De los que están ahora Ellos papi Hicieron discos Todos los cantantes Que cantaron Todos los cantantes Que habían de la vieja escuela Ellos hicieron featuring Y muchos de los chamaquitos Y ahora mira El primer video Que hizo Jay Álvarez Lo hizo con Guanábanas Un video musical Ahí fue la primera oportunidad Y le dieron mucha oportunidad A mucha gente Pues nada Vine él Y me dice Pues dale Déjame escucharla Papi Me siento en la guoba Tengo una nativa Y empiezo a cantarle La canción Papi Me dice ¿Tienes otra? Papi ¿Tienes otra? Y yo Le canté las tres que tenía Me dice Hachosa me gusta Te voy a coger Y te voy a grabar Te voy a llevar Para grabar Al estudio Para flow Yo dije Para flow En serio Después entonces Me empecé a pasar con él Así Para ver que lo veía Este pues Me montaba con él Y me llevó al estudio La primera vez que salí con él Fue con un shooting Del disco Guanábanas No me acuerdo el nombre Porque ellos salen al frente Vestidos de blanco De blanco Me acuerdo Me acuerdo la vuelta Ese disco Pues entonces yo fui a ese shooting Del CD Y estaba Nelson D.Nelson Que se estaba tirando Ese mismo día Se estaba tirando las fotos Para el disco De Flor La discoteca Pero yo no sabía nada De ese disco Y estaba Rafi Mercenario También Que iba a sacar un disco Tirándose par de fotos Ahí Ese día Ese día Nos fuimos a comer Papi Conocí a Cochinola Comimos en Levi Con Julián Gil Una película De ahí chévere De comerle a todo el mundo Viene y me dice Mira te voy a hacerle meter Un disco de Flor A discoteca Hay que ir con Nelson Para que le canten las canciones Para ver si a Nelson le gusta Brother Yo voy para el estudio de Flor Y me llevo las pistas Y estoy en el estudio de Nelson El de abajo El que sabe de los estudios Y cuando escucha Si sabe que digo Que es el de abajo Pues el de Nelson Personal Y me dice Nelson me dice Papi mira Pues entonces Que tú tienes Dame a caer Que ritmo son Me pone los ritmos Y me dice Vete a la pala cabina Y yo Papi yo estaba asustado Brother Asustado Papi Brother Con DJ Nelson ahí Es la presión De que no te puedes Scratchar Porque le vas a presentar Algo a DJ Nelson No Y DJ Nelson Te dice así No me gusta No sirve Así Es bueno Pero a lo mejor Para alguien Que tenga la autoestima O algo que diga No papi Tienes que meterle Para entonces Poder seguir para adelante Entonces te metiste A la cabina Papi Me meto a la cabina Y me dice Dale pues ¿Cuál pista primero? Y yo digo Dale ponte esa Y empiezo a cantarle Tan, tan, tan Que era una canción Como que de amor Y era como que Con guitarra y piano Y me ha hecho Después del micrófono Y me dice ¿Tienes otra? Y yo Sí, yo me la tengo Esta aquí Le canto la otra Y paré Y me dice Sigue cantando Ay, él está con Jordi Y yo estoy viendo Por el cristal Lo viendo por el cristal Y me dice ¿Tienes otra? Y yo ya lo hago Y yo Tengo una más Yo tengo una más Pero no es más nada Y yo Diablo Ya yo estaba Cuando Los que cantan Si le dan Cuando te digo Que te da el frío olímpico La voz Tú sientes que la voz Te tiembla Sí, sí, sí Porque tú Papi la voz te tiembla Y yo decía Ya, ¿qué hago? Pues nada Entonces le canto Hasta que amanezca Que fue la canción Que salió en ese disco Ok Empecé a cantar Hasta que amanezca Pan, pan, pan Y yo lo veo así Me estaba vacío Así Así Te recuerdo Tirao para atrás Papi Tirao para atrás Y viene y me Cuando sigo cantándole Tan, tan, tan Yo seguí Y no pares Y viene y toque Porque toca el botón Para verme en la cabina En los headphones Dale para acá Y viene y me dice Ese es tu palo Y yo ahí Dale papi Te voy a grabar Para el disco Flow la discoteca Y yo le dije Yo me quedé así Como que yo Yo no sabía ni qué hacer Y yo estaba detrás de él Y me miraba Y me vacía como que Diablo Cuando yo salí por esa puerta Papi Yo dije Diablo qué Dije Nelson Me va a meter a mí En el disco De un disco Flow la discoteca Yo no sabía Qué disco era Pero tú dijiste Voy a estar en un disco Y este día Dije Nelson Voy a estar en un disco Y papi Cuando me dijo Flow la discoteca Y me dice Me quedó el disco ese Yo grabé Después de esa canción Que la grabé enfermo Yo grabé esa canción Con la bonga Con Catarro A mí me llamó Y me dice Mira es el último día Para grabar papi Tengo que buscarte Y me dice Dale papi Estoy enfermo Y me dice Si lo grabas hoy Te vas a quedar fuera Era una final De los Lakers Tuve la muestra La más fácil Que yo En ese tiempo Para el 2003 2003 Pues estaba Era una final De los Lakers No sé si ganan Me perdieron Pero entonces Yo grabé ese día Como a la Como a la una No No fue a la una No fue como a las once Y pico de la noche O a las diez de la noche Yo grabé Que me sentía hasta ronco Y todo No es excusa ni nada Tú me estás diciendo Que todo se alineó Para que tú salieras En ese disco Y casi te quedas Fuera el disco Papi Casi me quedo Fuera el disco La vista me la hizo Sonic Ese fue el que me hizo La vista Porque yo digo Que todo se alineó Porque según lo que tú Me estás contando A ti se te dio rápido O sea Había mucha gente Que duraba par Para poder salir En un disco A ti se te estaba Dando relativamente rápido A mí me llevaron Como que Porque Jordi sabía Que esa era la canción Él sabía Que esa era la canción Porque esa fue la que A él le gustó Pero no sé Él no me dijo Me gustan esas tres canciones Están buenas Pero él me sentía El push por la Hasta que amanezca Por el hook Del coro Y eso Y Pues cuando me llevó Para allá papi Nelson fue Me dijo Papi sabe Cuando me dijo Ese es tu palo Y yo me quedé En serio Mi palo Y yo Que caramba es eso Pero en verdad Ya no se equivocó Pues nada La grabé Ese disco salió Yo grabé esa canción Y casi Se tardó un año En Santa Ley La gente no me creía Los panas míos De la universidad Nadie Me creía Papi yo jodía a Nelson Lo llamaba por teléfono Pero Nelson Cuando va a salir Papi de las pocas personas Que le cogían el teléfono Dí el Nelson Que venía Dí el Nelson Con una llamada A mí me cogían las llamadas Yo me sentaba Después en la computadora Ahí de Nelson Me grababa yo mismo Hemos grabado a Georgie A la Guanábana Y creamos esa confianza Salió la canción Salió la canción ¿Qué pasó después? Pues mira Sale la canción Yo creo que Antes No Después de salir la canción Este Bueno Por fin me creyeron Es el tema Ah no Pero antes de todo eso Yo había grabado ya Otros discos Que no habían salido Que antes de que saliera La discoteca Y siguieron como que así Y habían salido Y habían salido Esos otros discos No Salieron Salieron después Después Para los elegidos Para los elegidos Yo estaba buscando Cuando yo estaba haciendo Este research Yo había leído Que todavía salió Como que en otro disco Que tenía que ver Como que Y yo pensaba Que tenía que ver Algo de gobierno Y no me acordaba del nombre Y era ese Era los elegidos Me acordaba Pues salí en los elegidos Gracias a Memo Me dañó la canción Le bajó el beat Y la puso bien lenta No era así Gracias No, bueno No, lo quiero mucho Este Salí en los elegidos Salí en En la rebeldía Un disco Se llamaba la rebeldía Que eran dos discos Salía Angel López Chesina TNT Este Guanábana Salía Chaca Black y Benny Y cuando yo te estoy grabando En todo esto ¿Las Guanábana a ti Te firman de alguna forma O cómo es la vuelta? ¿O tú vas por ahí Tú solo? Nunca Nunca me filmaron Mira, ellos sí Como que te dicen Fue un acuerdo Yo siempre Yo pues soy bien leal Con las personas Que me ayudan ¿Me entiendes? Y a mí me gusta pues Estar ahí Ellos me dieron la oportunidad Y te digo Yo esas mismas oportunidades Que me dieron Yo salí en un par de discos Diferentes Salí como en Seis discos Si no me equivoco Fue Flo La Discoteca Lo he elegido Rebeldía Salí en un disco De DJ Reflex Que era de allá En Nueva York Que se llama Sandunga Music Salí en un disco Ah, en Los Cazadores Que fue un featurismo En Guanábana Que era el disco Los Cazadores Salí en En otro disco De Guanábana Con un mixtape Y adicioné Otros mixtape Que habían salido Regados por ahí Por internet Cuando estaba FlowHot.net Flow Exclusivo Salí en un disco cristiano Y tuve la oportunidad De hacer una canción cristiana Que nos dieron Como que Dice Fue como que algo Que vino así No, Gerardo Si no se sabe Gerardo El cantante Rico Suave Ajá Que la canción De Rico Suave Ajá Pues Gerardo Pero papi Gerardo corrió El mundo entero Pues Gerardo Él entró a los caminos Del señor Y quería hacer Un disco De raperos seculares Cantando música cristiana Al flow del reggaetro Adelantado a su tiempo Y pues Exacto Y viniera Entonces vino Eso Se llamaba La iglesia de la calle Se llamaba el disco Ok Y salí en ese disco Con Georgie Guanábana Y se llama Mi señor De verdad Algún día Cuando tengas la oportunidad Escúchala Es un mensaje bien bonito Y va Diciendo el mundo Guarabana Cantando cristiano Pero en verdad Fue algo que salió De ahí Y salió vendiendo Tú sabes Que yo estaba pensando En eso Los otros días Yo estaba pensando En eso Los otros días Que nosotros Como que encasillamos La música Y nosotros pensamos Que por ejemplo Los raperos y traperos Que nosotros conocemos No pueden simplemente Como que cruzar Esa brecha en un momento Y hacer quizás Algo que le llene Y volver Y cantar de lo que cantan Pero como que Lo tratamos de encajar Como que Ah, esto es cristiano Y esto es secular Cuando realmente Un artista Quisiera poder Estar en los dos ¿Me entiendes? Mira Yo Yo tengo temas Que nunca salieron Porque Cuando yo Cuando yo estaba Que salió Los discos Y que salieron esos discos Guanábana estaba Como que en el Pick de ellos De él Tenía que seguir Su carrera ¿Me entiendes? Yo tenía las puertas abiertas Yo ahora mismo Yo en ese tiempo No conocía el negocio No sé cómo era el negocio Regalías Entonces revolú Y él me decía Me graban todo Graban en todos lados Pero Yo como que Que se yo No sé No aproveché A lo mejor Esa oportunidad De todas las conexiones Y toda la gente Que yo conozco Ajá Y pues Me quedé como que normal Y no había salido En más discos ni nada Viajé mucho con ellos Viajé Llegaste a España Bro Hace el party Todos los parties Aunque no me crean Papi Todo el mundo Cantaba la canción De hasta que amanezca Todo el mundo La primera vez que Tú les abrías A las guanábanas Como quien dice Yo ellos cantaban Sus primeras cuatro canciones Me introducían En la quinta canción Con Flor La discoteca Papi Todo el mundo Me la cantaba Y yo cantaba Las otras canciones Y me quedaba En la tarima Haciendo las voces Con ellos Y con ellos Ahí no atrás En el mismo Interacto Con el público Que es verdad Que aprendí mucho A bregar con la gente Porque no es fácil Porque tú tres partes de arriba Sin ser nadie Y poner a la gente A gritar Ahora Ya ha hecho papi Y pues ¿Entonces qué pasó después? Después de esos discos No hice más nada Con el reggaetón Me gustó estar haciendo videos Me quité Como quien dice Quitado Tenía la Chantel y Cam Desde ese tiempo Eso te iba a decir Entonces Vamos a cruzar Vamos a cruzar un momento Vamos a cruzar un momento Tú me enseñaste ayer Unos videos Cuando estábamos cuadrando Para esto Tú me enseñaste unos videos De como hace 11 años ¿No? Sí Y ya tú estabas En Chantel y Cam Ya hace 11 años Chantel y Cam Yo pensaba Que simplemente Era como para tú cubrir O sea Según los videos Que me enviaste Es para eso todavía Pero como que Para cubrir cosas Mala mía Para cubrir cosas Del reggaetón O sea Del género Exacto Chantel y Cam Está para documentar Como quien dice Exacto Mira Chantel y Cam Era como que Para documentar Empezamos Hacíamos nosotros Lo que pasa es que Por ese tiempo Se hacían muchos Videitos Para las páginas De internet Para Bunny Crazy Para que salieran ahí Porque no había manera Lo que había Era MySpace Para MySpace Papi Yo tenía Yo no sé Un montón de seguidores Papi En MySpace Mi música La tocaban en MySpace Papi Pero una cosa absurda Ahora Es un revolú Papi Para MySpace Yo era famoso Entonces pues Hacíamos videos Que Estábamos en el estudio La idea De hacer todo eso Por eso te digo Que yo no conocía El negocio Si a lo mejor Yo hubiese seguido Y No sé porque Ni wey Como que era Yo dediqué Mi vida A hacer otras cosas Porque había que pagar Las cosas Como que hay que pagar Mieras Hay que buscar Tanta comer Exacto Yo no lo veía Como negocio Lo veía como Un entretenimiento Yo hice esto Yo viajé Yo estuve dos años Viajando Haciendo Con ellos Porque después Estuve con Guanábana Y después me fui Con Noriega Con Norgie Noriega El de Runy Tussi Noriega A hacer El show con él Porque él Era un compositor Y le escribía A todos los artistas A Tito A Cartier A A Xavier Lennox A Checa Y entonces Él hacía su party Me llevaba a mí Porque yo chanteaba Que rapeaba Porque ahí viene mi nombre Chantelli De chanteo Y entonces pues Yo hacía París con él Sí De ahí es que viene Entonces pues yo Me iba con Noriega Y hacíamos los party Cantaba sus éxitos Y yo cantaba mis canciones Que tenía cuatro canciones En ese tiempo Y entonces pues Él cantaba con yo Y hacíamos un medio De todas las canciones Que él había hecho Los palos de él Ok Y de las mías Y hacíamos Hacíamos show con él Haciendo un papi En cualquier lado Te quitaste Te quitaste Ok Te quitas de la música Y sigas haciéndolo En el Chantelli Camp O te quitas full de todo Y después que lo retomas De nuevo Me quito Me quito de la música No porque Quiero Porque Seguí estudiando Y Y no lo veía Como un negocio Lo veía como un gol Que diapre Mira Ya salí en esto Ya hice esto Y qué sé yo Pero la Chantelli Camp La tenía porque Nadie tenía cámara Los celulares no tienen cámara Y yo veía Mira yo veía A Doctor Mannix Que grababa Con cámara Exagerada Yo veía A Top Rap Que es Sexy Boy En los videos Y decía Pues está Pero es que yo puedo hacer eso También papi Dentro del estudio Que todo el mundo Vea las cosas Este Si voy por un jangueo Con unos panas también Y empecé a grabar Un par de cosas Y la gente La Chantelli Camp Se lo puso Este Jovelito Porque cada vez Que yo estaba En un show con ellos Yo tenía una acacia Papi Que para ese tiempo Era Me costó 400 pesos Para el 2003 10.1 megapíxeles Papi Sí Era bastante Entonces Venía yo El Jovelito Me decía Acá viene Chantelli Con la Chantelli Camp Yo sacaba la cámara Papi Y decía Bueno papi Que esto no Estás haciendo Y entonces Se quedó la Chantelli Camp Ok Y grababa muchas cosas Pero no lo veía Como que lo documentaba Para nosotros Hacía los videos Que tienen que hacer Para ellos Los míos Los salvos Por teléfono Grababa Porque grababa mucho Para las emisoras Para presentarles más Que si Vean a Chantelli Estando Que se yo La mega Y pues Ese reguló Pero lo veía Como que Un gol que tenía No de negocio Ok Y que lo hice Y tuve esa experiencia Ok Pues vamos a hacer El crossover Porque De la forma Que yo te conozco Y te comienzo a seguir Es por el Chantelli Camp Perse Pero fue cubriendo Algo de unas tenis Yo no me acuerdo Que era Entonces Vamos un poquito Para atrás Vamos un poquito Para atrás Y ahora vamos a hacer Ese crossover De las tenis Porque me dijiste Que Te quitaste de la música Seguiste estudiando Y te fuiste Por otra vuelta Tu amor por los tenis ¿En dónde comienza? ¿Comienza desde el chamaquito O comienza Cuando ya tú estás En este flow De que estás rapeando Y eso? Pues empieza Desde antes Empieza desde que Yo estaba Exactamente De lo que tengo Uso razón Desde el sexto grado Que salieron Las Concord Las Jordan Retro 11 Concord Ahí Las Pippen Entonces Mami Pues no me podía Componer las tenis Tan caras Y nunca yo Mira Imagínate Yo vine a tener Una Jordan Cuando mi esposa Que mi esposa Se casó conmigo Me regaló una Jordan Yo no tenía Jordan Yo era Air Force Pues desde el sexto grado Yo veía esas tenis Mi abuela Me compró Unas Pippen Las Utempo Las Dream Team Las Blanca y Azul Las Blanca y Azul Esas fueron Mis tenis más duras 140 pesos Y las tenis Pues chéveres En séptimo grado Si no me equivoco Algo así Pues Pues de ahí Yo veía las tenis Me regalaban Algunas Nike Rebo Pero no era fan De las No era fan De las tenis Cuando yo tuve esas tenis Fue mami Que yo las limpiaba Por abajo Y todo Y empezando La música Y esto Y las tenis Van atado Porque Desde el 2003 Pues yo me gradué De la De la escuela superior Ok Y consigo trabajo En Foot Locker De Plaza Carolina World Foot Locker Ok Si Vamos a ver Vamos a ver Porque la gente Tiene que acordarse De esto Yo me acuerdo De Chamaquitos Yo nunca vi Hasta el sol de hoy Yo no he visto ninguna tienda De tenis Así todavía World of Foot Locker Cogía como Tres locales En Plaza Carolina En el primer nivel De Plaza Carolina Este Obviamente Pues En Puerto Rico En Carolina Exacto Para que nos esté Escuchando de otro lado Y Era Manos Tenían un tipo En el mismo medio Aguantando una bola Del mundo Como si fuera Un estatuado Eran dos Dos tipos Aguantando Dos tipos Ajá Entonces era como Que tenían unas bolitas Adentro Y entonces como que Eran las primeras tiendas Yo siento Como que tenía un montón De luces Como que Habían algunos stands Que eran como que Colgantes así De plástico Era una cosa bien exagerada De plástico transparente Ajá Las vigas Las vigas del frente Eran rellenas de bolas De pelota Ajá Como que era Entrar ahí Era un sueño Ajá Estaba bien cabrón Y yo entraba Desde Chamaquito Ahí con mi abuela Que siempre estaba En Plaza Carolina Con mi abuela Y pues nada De momento Fui por una temporada Y yo trabajé Como No llegué al año Si no me equivoco Más o menos Como un año Yo estuve Trabajando De part time Ok Y pues conocí mucha gente ahí Pero empecé a trabajar ahí Y la fiebre que antes Eran las gorras Por el tiempo que yo estaba Eran las niñuelas Las gorras Yankee Que está volviendo Yo entraba en la universidad Sí Y entonces yo estaba En la universidad Y estaba también Cantando en la estudia A ver si yo le guardaba A Joelito le guardaba Porque Joelito era 6 7 Que venía una En la caja Sí, sí Entonces la whitey La whitey Este Por ese tiempo La reboot workout Siempre se vendía mucho En blanca Blanca y negra Ok Llegaba en las Don Omar Las Don Omar A la umbro Sí Tú sabes de qué me arrepiento ¿De qué te arrepiento? Del banner Del banner de Yankee Ajá Y el de Don Omar Ajá Yo no sé quién se lo llevó Porque lo habían cogido Y lo habían botado Ese banner Que lo hubiese tenido Todavía guardado ahí Sí, porque eso Lo ponen y lo botan O sea, cuando se acaba la promo Yo tenía Lo ponen y lo botan Sí Y lo botaban Ahora tienen que romperlo Si no me equivoco Pero antes Se lo llevaban Para que no pase eso De que la gente Se lo está llevando Yo tenía los de 50 cent Brother Cuando se dieron los 50 cent Sí Y no los vales Eso que eran de 6 pies Tengo uno En casa de mi abuela De la De la jarta Güey, qué sé yo Algo así Porque está todo pintado Mi abuelo tiene todo pintado Yo lo vi los otros días Por cómo me hubo un ataque Y yo diablo Oye Eso cuesta dinero ahora mismo Hay mucha gente Que paga por eso Por eso te digo Y entonces pues Sacho Cuando entré Para ir a trabajar Todavía Por ese tiempo Han salido Las Las Retro 4 Retro 4 Las blancas Las metallic Las que tienen Los Los cositos Sí, sí, sí Los 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 En verde Pues en verde Que eran blanca compañía En verde Ahí fue que yo me enamoré De las tenis De las jordas Bueno, todavía no compraba nada Y no estaba pendiente De los release No sabía que era release No sabía nada de eso Yo estaba que me gustaba La air force No, es que yo me acuerdo Es que yo me acuerdo Que es lo que tú dices Había un tiempo Que era la air force El pantalón maón La white tee Y la gorra La gorra O el stickercito afuera Sí, sí, sí Después de todo eso Pues yo seguí trabajando En full locker No seguía comprando tenis Porque no compraba tenis Seguí mi vida normal Ahí entro A comprar Teatré Como En el 2000 En el 2000 Ya, pero es que la fecha Ya soy malo Como te digo Empecé a trabajar En Nike De la En Nike De De Canó Ok, so Ok, no Es que Quiero estar claro Quiero estar claro Estaba trabajando en full locker Mientras estaba en el estudio Mientras estaba estudiando Dejas la música Y tú la vuelta Y te quedas trabajando En full locker ¿Y cómo es la vuelta? No, dejo la música Sigo trabajando en otro sitio En otro sitio Yo no trabajaba Ni en full locker Ni estaba cantando Estaba viviendo la vida normal Yo compraba tenis Cuando tú llegas a Nike De 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 Canó ¿Tú todavía estabas cantando? No Yo no estaba cantando Ya ahí no estabas cantando Ok Ya no estaba Ya no estaba cantando Pero ya Yo compraba Mira, yo me gustaba mucho La Nike Legend Es una tenis Que yo la había enseñado En un video Después de la Guataquiel Para que la veas Que es como si fuera Una Air Force Ya no viene Es del 2000 2005 Yo la tengo guardada Todavía ahí A ver Y más Papi, mejor calidad Que la Air Force Pero todavía está Blanca Wow Sí Está blanquita todavía Y entonces Pues me gustaban Esas leyes Que se apareció En la Air Force La Dunks La Nike Dunks Tenían Tuve Nike Dunks Air Force Siempre fui Nike Papi Soy pro Pro Nike Ese es mi corazón Ahora mismo Siempre Yo Yo intenté Como ocultarlo Por mucho Por mucho tiempo Pero ya Es bastante obvio Es como que una marca Cubrió las otras marcas En mi closet Sí, mano Yo me encanta Nike Nike A mí me enamoró Por No sé Me encantaba Yo pienso que va Tachado Yo veo Yo pienso que va Tachado a lo que Hemos vivido Como que a lo mejor Si tú veías Algún algueta Que te gustaba O alguien Que tú has mirado Y las tenías Pues eso se le queda A uno Y eso va Atrayendo a esas cosas O sea Cuando yo veía Los juegos de básquet Cuando chamaquito Pues yo veía A Jordan Que tenía Las once Las uno Yo no sabía De esas tenis Incluso Trabajando en Full Locker Pese de tiempo Yo no todavía No sabía Cuáles eran las once Supe que eran las cuatro Pero no Como que no Estaba Bueno, pero cuando Cuando ya tú estabas Trabajando en Full Locker Ya eran retros ¿No? Sí, porque si eran Para los dos mil Sí, sí Eran para los dos mil Era dos mil Dos mil tres O dos mil Sí Me imagino que él tenía Que O sea, me imagino Estaban saliendo tenis Pero la que estaban saliendo Ya era cuando él estaba Con los Wizards Me imagino Sí Por ahí Por esa vuelta Yo es Envy Yo nunca he seguido En NBA A mí me perdona A todo el mundo Yo sabía Que los jugadores Que estaban Vean juegos un poquito Pero yo no sé Que era NBA Todo el mundo Me dice ahora Pero tú sigues Las tenis Sabes cuáles son Estas Y no jueves Básquet No jueves Básquet Por lo menos Para mí fue eso Porque como yo Siempre he jugado Básquet Y he visto Siempre baloncesto Pues Mi conexión A las tenis Es eso Pero sé que No es para todo el mundo Igual Relax Pues la mía Fue exactamente Desde la escuela Cuando trabajé En Full Locker Que yo vi Todo ese mambo Como era Los artistas Cuando las compraban Y yo dije Entre manos Esto me gusta Y al yo comprar Una tenis Y me enamoré Tanto De las Air Force Y las Pipe Que papi Yo las limpiaba Yo las limpiaba Y las limpiaba Por abajo Y mi abuela me decía Tú estás loco Y las limpiaba Y las secaba Con el Blower Sí como que ¿Para qué limpiarlas Por abajo? Se va a caminar Con ella Sí Y entre entonces Cuando entré a Nike De Canóvanas Pues entré trabajando Por las mañanas Con el corillo allá Saludos a todos Que me ven Y están por ahí Y están por ahí Viendo De Nike Y Nike Y Montellera Porque también Formé parte De Nike Y Montellera Hace un año atrás Ok Pues allí fue Como que Vi Adicional De que teníamos Descuentos Y Full Locker También Pero en Nike También Pues empezaron A llegar Tenis Pan pan Y yo dije Y cada vez Que yo cobraba Compraba Para el tenis Y cobraba Para el tenis Entonces Yo compraba Para mí Compraba Para la nena Y para la doña Eso Brother Siempre Ta 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 Y empezaron A llegar Ah llegó Esta Retro 1 Pum Llegó esta Yo supe Comprar allí Yo tenía Dos Retro 4 Las White Semen Llegaron allí Y yo me compré Dos Pero llegaron Ok Ok Porque Quiero preguntarte algo El Nike Que estaba en Canóvanas No siempre fue Outlet Era Outlet Yo entrando Todavía era Outlet Pero después Hizo la transición A Nike A Nike Clearance Ajá Eso Fue a Nike Clearance Entonces pues Todo cambiaba Porque Cuando es Nike Outlet Pues te llegaba Vamos a suponer Te llega La COVID Y te llegaban Para tú llenarle Un mueble completo De COVID La cantidad Para tú venderla Es un Outlet Como cuando tú Vas a A Barceloneta A Montehiedra Pues son Outlet Entonces Nike Cleanance Es De las tenis Que sobran De donde ellos Las tienen Pues te mandan Ahí Si te mandan Una tenis Pues una tenis Ya Es como que El clearance Es lo que sobra Los sites Los sites De todo De todo De todo De todo lo que recogen De todas De tiendas Nike Ok Ok Entonces se revolucen Que las devuelven Para atrás Que las devuelven A Nike Exacto Y entonces Tú las ves ahí Y tienen otros Otros precios Bien brutales Porque a veces Vamos a suponer Que te digan Hoy Nike Cleanance Tenemos el área Caballero De calzado Tiene un 30% Y el área De ropa O vamos a sumar De ropa Tiene un 30% Calzado no tiene Y aquí lo switchaban Así Con diferentes Promociones Yo me acuerdo En ese Nike De canovana Yo caché Eh Para aquel tiempo Nike 6.0 Porque ese era Mi flow antes Yo corría El key Y corría El onboard Y ese era el flow Y yo llegué A cachar El 6.0 Pero también Recientemente Como hace 3 años Cuando ya era Clearance Tour Llegué a cachar Una Nike SB Janowski En colaboración Con Concept Ajá Era un collab Y había llegado El clearance Y me salió un 25 payas Algo así Creo que recuerdo Sí, había hecho Eran las Mosaic Yo las tengo por ahí todavía Las Retro 4 White Semen Yo las compré En 60 pesos ¿Quién diría? Sorry Ha hecho que qué ¿No? Y empezaron a llegar Empezaron a llegar Tenis Mira Ahí llegaron Yo te digo Ahí estamos hablando Ahí estamos hablando Como 2012 ¿No? Estamos hablando De la White Semen Que era con el Jordan Atrás No, no No, no No el Pues eso es 2016 Por ahí 2016 Exacto Estamos ahí Esos no están atrás Sí, sí Pues entonces Llegaron Yo me compré Esos dos ahí Casi muchas De las tenis Que yo tenía Las había comprado ahí Porque pues Yo tenía Compraba Una vez Y cambiaba Y llegaba La que yo quería Digo no allí Llegaba yo a comprar La que yo quería Claro, sí, sí Y entonces pues Empezaron a llegar Muchas tenis Más la ropa Antes de que se Cambiara a clearance Había Había Habían allí Yo digo que Yo creo Si no me equivoco Yo vi Las Kobe Grinch Pero llegaban Todas las Kobe Las compraba Mucha gente Yo compré Muchas tenis Yo compré Muchos tenis De baloncesto allí Y las compraba Un montón de gente Pero no era Tanto el agua Como ahora Que pues Desgraciadamente Pues lamentablemente El hype A mí Las Kobe Están bonitas Yo tengo Unas Kobe Solamente Porque no soy Fanático De la tenis Porque pues No sé La silueta Pues no es Mi favorita Yo soy más De la niña Que yo tengo Yo tengo Una nada más También Esta es la Once La Está dura Dura Y está Nueva Sí No lo uso mucho Y la uso Para jugar Vas que no Ok Duro Eso es para eso Para eso es Para eso es Ahí yo tengo Para el que está Un despega Que tengo que llevar La a pegar Como seis pares Entonces Llegaron Muchas Kobe Ok Llegamos al 2016 Ya estamos aquí Al lado Estamos un break Estamos un break So Tu amor Como quien dice De las tenis Obviamente Empezó cuando Chamaquito Cuando me dijiste Que verdad Las pipas Que te regaló Tu abuela Pero entonces Viene a crecer Ya por Por la experiencia Que tú estás cogiendo Por trabajar En todas estas tiendas Porque vas Conociendo más O sea Vas entendiendo más Exacto Mi amor Por las tenis Pues empezaron Como quien dice Más brutal Empezó aquí En Nike De Cano Ya Cuando yo empecé A verte A usar tenis Y yo Ya André Y yo decía La voy a comprar La voy a comprar La voy a comprar Y a veces Estaba a precio regular No tenían promoción Y los panas del trabajo Me decían Pero tú eres loco Y yo papi Diciendo No va a venir más nada Que tú quieres Que yo haga Y entonces Las compraba Bro De las veces A precio regular Yo las veía Que llegaban Me gustaban esas Yo las quiero Y las compraba Y así mismo Y cuando A veces pues las veía Si iba a full lock Los chamos Las compraba ya Sabes Sabes la razón Por la que esa tienda Cambió a clearance No vendía bien Decisiones de allá arriba Un decisión de allá arriba Decisiones de allá arriba Yo entiendo Que si estuviera Ahora mismo Tacho Tuviera un palo De verdad Yo pienso igual Por eso estoy preguntando Yo pienso igual Yo pienso igual Sí De verdad que sí Yo Fui a la de Montelledra He ido también A la de Barcelona He ido a las dos Pero siento Como que En la de Canovana Como que siempre Habían como que más cosas No sé por qué Sí Es que Mira lo que pasa Es que Como te digo Parece que No sé La persona que Hacía órdenes Para acá Compraba Yo digo Tienes que ver El mercado latino Bro La gente que Busca tenis aquí Porque hay mucha gente Que son Sneaker game Yo soy un sneaker lover Yo no soy un sneaker head A mí me gustan las tenis Puede ser Una tenis barata Y yo digo Eso me gustó Eso es buen tema ¿Qué tú consideras Que es un sneaker head? Un sneaker head Es que El que compra Todas las tenis Que le gustan Todas las tenis Va y las compra Tiene que tener Porque esa es la que Va y sigue comprando De todas las tenis No sé si Pero es que entonces Tú eres un sneaker head Porque es que A un sneaker head No Pero es que a un sneaker No le va a importar La tenis O sea No le va a importar Si es hype o no Un sneaker head Se supone que compra Lo que le gusta Pero No No pero es que A un sneaker lover Le gustan las tenis El sneaker head Pues ya va buscando El hype El sneaker head Es el que tiene Los últimos No 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 El que tiene No necesariamente El que está buscando Los últimos Para mí es un hype El que está buscando Los últimos El que quiere tener Los últimos Que salió Porque esto es Como quien dice Lo más cliqueado En las redes sociales Por ponerlo de esa forma Para mí eso es un hype Un sneaker Un sneaker Alguien que le gustan Las tenis Y que compra Y hace intercambios De tenis Y toda esa vuelta Para mí Sí Pero yo no me considero Hasta ese nivel De sneaker head De que Ah tengo que quedarme Sin comer Para comprar las tenis Pues que yo tampoco Lo tengo que Sacrificar No porque No no Te entiendo Pero yo No pero yo conozco Gente papi Que lo primero Primordial Andan en un carro Este que no le importa Tener un carro bueno Andan a pie Y tienen las tenis Porque tienen que Comprar las tenis Igual no he hecho Para eso Eso yo los considero Como Vamos a ver Sneaker head Sneaker novel Para mí Sí sí Más o menos Del concepto Que yo Tiene Visto así Pues más o menos Pues eso Me considero Que me gustan las tenis No Lo tanto lo que sea Y ya que estamos Hablando de la palabra Y eso Que tú piensas De la cultura Aquí en PR Fíjate mira pues Y que lo has visto Como quien dice Diferentes fases Como quien dice Porque estar metido En la tienda Tú ves como Las transiciones Y lo que está pasando También Sí mano Hay muchas personas Digo ahora Hay mucho pirateo A mí esas cosas Muchachos papi A mí eso me les coloca Y no Yo no critico A la persona Que usa la tenis Pirateada A lo mejor No la puede conseguir El problema Es que digan Que es real El problema Es que digan Mira no Si esto es No papi No brother Porque de acá abajo Yo te estoy mirando Y yo te de esto Que estoy en booster Con esas fecas Y pues Pues veo que como que Muchos chamaquitos No saben Lo que significan Las tenis No A lo mejor Tienen una Jordan 1 Una Y Ah si Una Jordan Por tener una Jordan Que no saben Que saben La historia Exacto No saben Que significa A lo mejor Yo no me sé Todas Pero de verdad Este He visto que Hay personas Ahora mismo En el juego Que ya más o menos Son como 38 38 Por ahí 38 años 40 Que esa gente Pues Llevan que la cultura Como es Los chamaquitos Hay muchos chamaquitos También de ahora Que la están llevando bien Que la están llevando bien Pero hay mucho Lo que te digo El pirateo Y ahora también Otra cosa que me molesta Y me molesta A mucha gente Las L Esos Luz Si Si Es que está complicado Está complicado comprar En estos últimos años Y medio Ha estado bien complicado Comprar Entonces Los Rebender Papi Eso lo suben Para allá arriba Y tú Tú ves la tenis En internet ¡Bam! ¡Ya lo que es bonita! Y ya Se cagó Entonces Es muy difícil Para la gente Porque A lo mejor El que Vende tenis Y la coge rápido Y así Va a venderla Tú la quieres comprar Para ponerse Exacto Y que en PR Es más complicado Porque en PR Casi no tenemos Casi opción O sea Tenemos los Foot Locker Y los Champs Y eso Pero no tenemos más nada Y no les llega a todo Y entonces yo Y no les llega a todo Entonces yo digo Que el mercadeo El tipo de mercadeo De arriba Pues tendría que ser Como que Un mercadeo Súper bueno Para acá Porque Aquí hay mucha gente Que ¿Cómo te digo? Que son Que les gusta El sneaker game Yo pienso Que ni el mercadeo Tienen oportunidad Yo pienso Que es que Que lleguen Las tenis O sea ¿Qué te digo Es mercadeo? Porque Porque es que No te puedo hablar De allá De donde yo trabajaba Porque Pero no puedo decir Aquí No puedo hablar Aquí Porque No Yo entiendo Yo entiendo Lo que tú me dices De mercadeo Pero yo simplemente Digo que Nosotros Con que simplemente Las tenis Llegue Esa tenis Se va a ir soldado O sea Si esos releases Siguen llegando En Puerto Rico Se van a seguir vendiendo Yo pienso que Esos pares Que no están llegando aquí No es que ellos Están perdiendo Porque obviamente Esos pares Terminan vendiéndose En otras tiendas En otros sitios Pero Puedes sacar Más ganas Y acá O sea Puedes pedir Más inventarios Y las de aquí No se te van a perder ¿Me entiendes? Entonces Si estamos hablando De generos Exacto Yo pienso Que es una isla pequeña Yo tengo ese problema Con Adidas Porque Las tiendas Que nosotros tenemos De aquí de Adidas Son De deporte O sea Es más enfocado En correr Soccer Y eso No es un Adidas Original Que por eso Es que no le llegan Las gis Como quien dice No le llegan Estas tiendas Especiales de dicha Porque están enfocados Más en deporte Exacto Exacto Y yo digo Como está el juego De tenis ahora mismo De los stickers No sé cómo esa gente No visualiza Esta isla Entonces No sé En qué se enfoca Porque hay mucha Mucha gente Que como quien dice Los pide a gritos Y los piden por las redes Y yo veo que los taggean Taggean a Nike Taggean a Full De ver como que Y nosotros No estamos diciendo Y nosotros no estamos diciendo Que llenan las tiendas Nosotros estamos diciendo Que hacemos De break Exacto Exacto Mira Como quien dice Las Puerto Rico Las tenis de Puerto Rico Yo sé que eso Lo hacen Por la parada Puerto Riqueña Y todo eso Pero Si es de Puerto Rico ¿Por qué tú no las sacas En Puerto Rico? ¿Dónde? Debería ser una La otra Exacto Papi En la tenis de Puerto Rico Brother Tú me vas a decir Que la vas a sacar En Nueva York solamente Está bien Hay Boricos Pero brother Y la isla Ajá Ajá ¿Estás viendo este programa? Sí Yo espero Yo espero Yo espero llegar a un momento En que Alguien de esa gente Vea esto O sea Porque Ok Fine Nosotros quizás No somos un mercado Bien grande Pero también son Otros países Y como quieran Los suplen ¿Entiendes? Exacto Y el problema Que tenemos nosotros ¿Verdad? Y estoy entrando Un poquito más A cosas políticas No políticas Pero como que El estatus de nosotros O sea Nosotros no Como quien dice Para mercadeo Es bien difícil Porque nosotros somos Un mercado latino Estadounidense Pero que no consumimos En Estados Unidos Pero tampoco Tampoco consumimos De Latinoamérica Nosotros estamos Como que en el limbo Por eso que yo también Entiendo el problema Pero Como que Para el lado Un chispito Pero también Como que este problema Con las marcas Estados desde siempre Como que yo pienso También que es momento De resolver el hecho ¿Me entiendes? Sí, sí De verdad Ya Ya este tiempo Deberían de hacer algo Porque es que Es todo Brother Y con el problema Es un problema Para muchos Y beneficioso Para otros De los revendedores Que está bien Chévere Pero Si hubieran un poco Más De cantidades Pues sería Y que lleguen Donde tienen que llegar Porque Sería un paro De verdad Para todos nosotros Porque Está duro Mami Que tú salgas Salgas una doc Y ya en un minuto Dos minutos Tres minutos Ya no haya nada No, menos No llega el minuto No llega el minuto Menos Ni un minuto Eso es ahí Pum Ya se acabó Yo Llegó un momento Fue el año antipasado 2019 Creo Que comenzaron A llegar ciertas Yeezy A Full Locker Y yo dije Coño A lo mejor Está el principio Para Verdad Para que sigan Llegando más cosas Pero todo eso paró La que había llegado La ¿Cuál fue la que llegó primero? Yo creo que primero Llegó la blanca Creo Yo No, la otra La que en Brown No, no Ah, la La sésame La sésame Y la Y la cebra Pero antes había llegado La border La border La border Y mira Yo para coger Yo no sé cómo ya lo fue Porque mi papá y yo Nos llamamos igual Y nos apuntamos en la lista De Plaza de las Américas Y yo fui a Ponce, papi Yo fui a Ponce A apuntarme en la lista De Ponce Y me llamaron de la cebra Me llamaron de Plaza de las Américas Y yo dije Me llamó un día Y no puede ser Yo fui el segundo en la lista A apuntarme No, pero con ti eso Con ti eso Para ese momento Las Tener No son lo que eran ahora Yo siento Que esto ha crecido Tanto en año y medio Dos años Hasta los viejitos Hasta los viejitos Saben La gente Yo hice un video Las señoras Las señoras viejitas Eso mismo te iba a decir Con Jordan No, y no solamente eso Yo he visto a mucha Mucha gente Mucha gente Con Jeezy Hasta en el supermercado Con 350 En el supermercado normal Como si fuera otra tenis Sí, así Yo he visto Mucha Air Force La Jordan Las Meade He visto personas Que no saben Ni lo que tiene el puerto Por ahí Y yo dije Y los ves Los ves con Con mucha tenis Porque tú te vas Vete a Plaza de las Américas Que la gente se las pone Para nada mismo Con que esté pandemia Ponte a mirar los tenis No, no Tienes toda la razón Un show ahí Tienes toda la razón Por eso es que yo te digo Que cuando comenzaron A ver todas esas Jeezy Y obviamente Se fueron soldados Y yo dije Bueno, pues A lo mejor esto era un try O sea, ellos estaban probando Mira, y funcionó Y entonces fue soldado Pero como que paró Todo Como que Hay algunas Que no llegan Si no, no más nada Sí Es verdad Y las Jeezy no llegan Y yo me dije Bueno, y las Jeezy Solamente llegaron a las 350 No llegó más nada No llegó más nada A 700 No llegó más nada Pero eso Eso quizás yo lo entiendo Eso quizás yo lo entiendo Porque eso no lo llega A todas las tiendas tampoco Las 500 Las 500 No, no Pero las 350 Que le llega a todo el mundo Igual también De las Jordans Que a veces las tiran Para Nueva York California Para las tiendas Esos bien grandes En Chicago Uno tiene cero break No Papi, yo me metí Mira, yo me metí Yo me metí Para la Yo no sé si era una Bread que había Que iban a salir Que eran enumeradas No me acuerdo Cuáles son Y tenía El range Decía Donde tú estabas En el mapa Si estabas Yo no sé cuántas millas Podías ser Podías comer Podías ser Darle Yo, diablo Yo estaba papi A 100 años luz De ella Sí Entonces Nike Nos puso ahí Un sneaker Fake Como que para Puerto Rico En el website Si usted mete A nike.com Slash PR Nosotros tenemos Un sneaker Que es por web Nada más Sí, sí Pero es como que Competimos con todo El resto del mundo En el sneaker De Estados Unidos Competimos con el sneaker De Estados Unidos Pero en el website De nosotros Competimos con todo el mundo Mira Nosotros tenemos Nosotros trabajamos En Nike Y teníamos la oportunidad De comprarle En la En Sush Sush era la página De los empleados De los empleados Pues comprábamos ahí Pero entonces También estaba Nike Puerto Rico Sush Puerto Rico Pero lo mismo Inventario que estaba ahí No era el mismo Exacto Ya estamos Volvimos Ya estamos Estamos aquí Ajá Pues mira Este Pues como te estaba diciendo Este Pues tiene Sush Y el Sush Es de empleado Sí Que el inventario Era diferente El que estaba en la otra Diferente Puerto Rico Y Estados Unidos Yo siempre compraba Y le enviaba A una amiga mía En Orlando Y ella me la enviaba Para acá Que a veces Tiene que pagar Un poco más De El shipping Era gratis A veces allá Para allá Pero tenía que pagar El shipping Para Puerto Rico Pero podías Con tu misma cuenta Con la misma cuenta De Sush O sea Con tu misma cuenta Tú podías comprar En ambas En la de Puerto Rico Y la de Estados Unidos Sí Exacto En Puerto Rico Y Estados Unidos Pero entonces Nike Yo no sé si ahora mismo Nike.com Está shippeando Para Puerto Rico Porque para ese tiempo No estaba shippeando Pero tienes que Entrar Por la de Puerto Rico Tienes que entrar Al website De Puerto Rico Ok Ok Nike.com Slash No sé cuánto era Pues entonces A veces es gratis Para que es gratis Ahora mismo Ok Si gastas tanto Sí A veces son 100 pesos Exacto Pero yo lo hacía A doble a veces Tenía que esperar A veces la tenis Me llevaba En casi un mes Porque yo tenía que esperar Que llegaran A la casa de la amiga mía Que tuviera tiempo Para llevarla Para enviarla Sí, sí, sí No y que tenemos Seguimos teniendo El mismo problema ahora Con muchas tiendas Ahora Yo siento que también Esa es otra cosa Que pasó Como que hubieron Muchas tiendas Que pararon De shippear Para Puerto Rico También Sí, por lo de La pandemia Esta revolución Y el shipping A veces En algunas tiendas Es bien caro Como que Sí Por lo menos El de Le bajaron 5 pesos El de Stock El de StockX Le bajaron 5 Mano, pero Lo aproveché ya Había un par de boutiques Allá afuera En Estados Unidos Que antes yo compraba Y ahora últimamente El shipping Ahora es más caro Antes me cobraban Que se yo 20 pesos Ahora es 35 Y yo Pero espérate 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 Ok Eso como que También está pasando Eso también está pasando En esta gareta No y Yo no sé También si tú no te acuerdas Acuérdate que ahora Todo va a ser A través de De aquí Ahora es aquí Todo Y Yo digo Cuando se acabe la pandemia Como quiero Va a seguir A través de De internet Va a ser todo Yo también Yo también Yo también pienso Que esto que estamos haciendo Va a ser más normal Yo también pienso Como que Lo digital Esto va a ser ya El diario vivir De todo el mundo Mira Otra cosa que te digo Del mismo Nike Nike va a tener Que tú te puedes medir El pie No sé si te haya salido A través de tu celular En una aplicación De Nike No sé si te va a poder El site de tu pie Sé que iba a poder hacerlo Pues iba a salir eso Y iba también a ser Como que Dice Tratar de De eliminar Que tú fueras a la tienda Que llegue a tu casa No que Ellos mismos están diciendo Eso es otra cosa Ellos le cortaron Mucho Como que Cortaron muchas tiendas Que ellos suplían Como que Muchas tiendas pequeñas Como que Le cortaron el contrato Diciendo como que Ellos iban a estar Enfocándose más En sus tiendas Entonces como que Todo ese inventario Ah una cosa Que se me olvidó Iba a las tiendas De Nike Mala mía que te dije Sí Mala mía que te había dicho Te acuerdas que me preguntaste Ahorita De Nike y Cano Eso fue para María Para María Fue que Que tumbaron Ok Sí que a lo mejor Para O sea que María Tuvo efecto Para eso O lo usaron De excusa Exacto De excusa Exacto Sí Y yo Estaba 12 años Sí Sí Yo me acuerdo Que Ese móvil fue De los más que duró Cerrado Exacto Sí Me acuerdo Me acuerdo Mano Ha sido un placer Hemos hablado Bastante Duro Duro Bastante Pero Pero no quiero irme Porque esto es una tradición Que yo quiero seguir Tú sabes que antes Yo tenía el Sneakers El podcast Lo hacía con Mars Lo hacía con Alpan Y nosotros teníamos Una costumbre Y yo quiero seguir Con esto Y es Deja que hable la grasa Deja que hable la grasa A esto Ok Yo voy a estar compitiendo Con mi invitado Y las personas Que están viendo Y escuchando esto Son los que van a estar Votando Ok ¿En qué van a estar votando? Van a estar votando En los últimos Que nosotros nos pusimos En los pies Independientemente Sea lo que sea Yo voy a empezar Porque este es el primer episodio De que hable la cultura Yo voy a empezar Corillo Yo no he salido De mi casa hoy Y yo andaba Con mis crostis puestas Mis chanclas De crostis Que son de van Solda Son las de humero So Nada Yo salí de mi casa Andaba con esto hoy Bueno Déjame Mira Yo Estoy en la casa también Ando por aquí Mira A ver si Bueno Esto es un zapatito Raro Que tú no lo ves Por ahí mucho Esto es una Nike Mok Una Nike Mok Ok Yo no la había visto Esto Esto salió En Si no me equivoco Fue para Japón Que había salido Y yo las caché En Monteviedra Que llegaron Ok Es una Un for all day Que tú puedes tener La papi Con todo el día puesta Dime No En verdad se ve cómoda En verdad En verdad se ve súper cómoda Y de verdad Está súper ready Una Nike Mok Y por ahí yo no la había visto Pues ya saben Por ello En los comentarios Yo voy a poner esta parte También en Instagram Quiero que comenten Y nos dejen saber Cuál de los dos Ganó esta batalla En este primer episodio Si yo con mis Con mis Crotty Con mis Crotty Y mis Donald Devans O con la Air Monarch Me dijiste ¿Cómo es? La Mok La Nike Mok Ah la Air Mok O la Air Mok De Chantel La Air Mok Ustedes nos dejan saber En los comentarios Por ello Aquí Matamos la liga Con los Air Mok Ya tú sabes En verdad En verdad En verdad Ya tú sabes Eso está bien duro Eso está bien duro Nada Para ir despidiendo Tus redes sociales Mira pues Mis redes sociales Es Chanteli 787 En Instagram Chanteli En Facebook Puedes buscarme Me la pone Chanteli.com Y te sale directamente Al Instagram Mío Gabo Gracias viste Por la entrevista Por la conversación Oye Si tú le quieres llamar Estuvo bien Espero que la hayas Pasado bien Ready Super ready Así que estamos activos Mi gente Y nada Le deseo todo lo mejor A Gabo Para que siga Para adelante El blog de Gabo Gracias Oye Me pueden seguir En las redes sociales El blog de Gabo Instagram Y Twitter Suscríbase al canal Si estás viendo esto En versión audio Suscríbete Dale a la campanita Si estás escuchando En versión Perdón En versión video Si estás escuchando En versión audio Suscríbete también Al podcast Apple podcast Spotify Donde tú escuches podcast Gabo va a estar Con que hable de la cultura Chanteli De nuevo Muchas gracias Y Corillo Nos vemos en el próximo episodio De que habla de la cultura Estamos activos Que hable de la cultura